Se trata del nombrado Tony Paulino Peña de 53 años, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl causa de presentar herida en antebrazo izquierdo que se las ocasionaron personas desconocidas en un hecho ocurrido anoche en el sector Espínola de esta ciudad. Los desconocidos tan pronto cometieron el hecho, emprendieron la huida a bordo de un carro blanco. Yo venía caminando ahí, se me tiraron otros tipos en un carro y buscando a otro tipo y me dió un machetazo a mí ahí. En la entrada de la espínola, frente a la vaina de pintura. No, que andaban en busca de un tape a palote. Me encontraron a mí, yo les dije yo no conozco a ese tipo, ni sé quién es ese tipo. Y una vez alán el machete y me dió el machetazo ahí. Se confundió. El papá del coitador trabaja ahí en la mueblería Tony. Como a las ocho y algo por ahí, más o menos. Yo trabajo electricidad. Sí, sí, estuvo mal hecho eso. Y vean, no tengo nada y soy pobre y me van a operar ese brazo. Te oye, y necesito cualquier tipo de medicamento, que el papá es que va a tener que darme eso a mí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.